En general, un edificio vacío dice muy poco. Pero nuestro colegio parroquial, Juan XXIII, tiene mucho para decir. En sus comienzos, allá por 1962, su fundador, Monseñor Bazán, lo comparó con el ser humano porque, como él, tiene vicisitudes, crecimiento, debilidades, fortalezas, alegrías, gozos y lágrimas. Durante todo el 2012, estuvimos festejando los primeros 50 años de vida de nuestra institución. Para ello, debimos bucear en el tiempo, recordar. Hola, buenos días. Buenos días. Todos en asiento. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Me alegro. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan que estábamos viendo qué era la historia? ¿Para qué sería la historia? ¿Quién me puede refrescar esos conocimientos y me dice para qué sirve la historia? Para entender el presente. Bien. Y para lograr eso, ¿qué necesitamos? Recordar. Bien, perfecto. ¿Y qué es lo que nos hace recordar? Los testimonios. Exacto. Y ahora le pregunto a todos, que estamos festejando los 50 años de la escuela. Para contar la historia de la escuela, ¿qué necesitamos? Fotos. Testimonios de profesores. Relatos. Testimonios de profesores. Los Stockyls. Testimonios de profesores. Testimonios de profesores. Tenkin, DAM�. Tapa-tat Haileen? Posso. Es que persuro. Despues health. De forma integrada por los Secretary de defensa gatheredos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para que todos tengan una idea, acá vamos a ver las fotos. Por esta escuela pasaron muchos profesores, ¿verdad? Muchísimos. Lamentablemente muchos ya no están entre nosotros y otros están disfrutando de sus jubilaciones. Y para que todos tengan una idea, acá vamos a ver las fotos y otros están disfrutando de sus jubilaciones. Gracias por ver el video. Gracias. Pero siempre nosotros no teníamos nadie encima. Iban haciendo los años a medida que íbamos pasando. Crecía el colegio acorde a cómo iban pasando. Por eso había que decir que no se termina nacional, saco nacional. Lo saco, lo saco, lo saco por todo. Porque no se hace 13 años, no se hace 4 años. La sotana que quedó a pintita. Porque entró como la señora, abrió la puerta y nosotros estábamos en una guerra de tizas. ¡Pah, pa, pa! Por todos lados, me imaginas que se iba a desaparecer esa. Y habíamos ido a robar toda la caja de pensión al taller. Los profesores que se jubilaron, ¿tienen anécdotas? Sí, por supuesto, pero mejor que te lo cuente en ellos. Hicimos una excursión al paro de San Clemente que había que subir, no sé cuánto, 7000 escalones. Y allá iba yo con la lengua afuera, con el primer descanso, segundo descanso, no sé cuántos descansos había. Y allá cuando llegué con la cumbre, con la lengua afuera, con el primer descanso, la transpiración. No pensaba. ¿Está cansado? La punta, hermano. Federico Varnés. Vos entrabas a la secretaría y es perfecto, correcto, serio. Le veí en los libros y le tenías un papelito. No, no tenía el papelito. Tenía el escritorio con libras y pizas. Así era si lo sacaba y te lo daba. Es extraordinario. Tenía una organización increíble. Te voy a ir a hacer ese escritorio y dices, ¿cómo puede trabajar? Un cuadradito chiquitito para poder escribir. ¿Ustedes también tenían anécdotas? Por supuesto. Yo tenía un compañero que quería entrar más tarde al colegio cuando se venía y ataba en el mástil, ataba la soga con alambre. Cosa que no podía levantar la bandera y comenzó a retrasar. Otros... ¿Qué? ¿El inicio? Claro, el inicio. Otros entraban, no sé, por la noche y dibujaban todos los pizarrones. Cosas lindas, lindas, ¿no? Así que hacían de troco, ¿no? Era bastante... Claro, estaba abierto que la parte de acá atrás. Toda la parte del fondo, la de la ona, estaba abierta. Claro. Entonces ahí no había nada. Era un día del maestro y yo daba clase en la tarde. Entonces llego y sobre el escritorio había un ramo de flores, pero impresionante, hermosísimo. Pero tan impresionante que, claro, me llamó la atención. Porque, bueno, una florcita, una en el pizarrón, feliz día. Pero se dejaron un taramo. Entonces llego y digo, ay, chicos, qué hermoso. Pero qué ramo tan grande. Y todos empezaron a reír. Y dicen, chicos, ¿qué hicieron? ¿Qué pasa? Y todos se reían. No, es para ustedes, para ustedes. Chicos, pero qué ramo enorme. Qué lindo. Pero, ¿cómo? Entonces me dicen, no, profesoras, vamos a contar. Lo que pasa es que pasamos por la plaza y en el monumento de Doña Paula había tantas flores. Había tantas flores que trajimos y unas pipas. Ah, claro. Jugábamos a la pelota. Claro. Y para nosotros jugar a la pelota con un maestro era una experiencia. Claro. Y al final ellos, primero, estábamos muy enojados porque veníamos, ¿no? Y después a lo que tuvimos, bueno, terminábamos jugando a la pelota. Para nosotros la verdad que era una experiencia trascendente, ¿no? Creo que muy pocas veces en vida fui tan feliz como tenía, como tenía tercer año. Y eso la verdad que es una cosa que, que se lo debo, se lo debo. ¿Entonces la historia del Juancho la hacemos entre todos? ¿Tenés alguna duda? O sea, que fue como parte de la historia. Sí, la historia del Juancho la comenzamos a enseñar Bazán con ayuda de Jesucristo. Pero también hacemos nosotros. Y también ellos. Colegas. Los. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!